7.58 minutos de la noche, a esta hora información importante para el pueblo venezolano, en la voz del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Adelante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Mi abrazo cristiano de amor profundo por nuestra patria. Y el agradecimiento a toda la población venezolana, a todo nuestro pueblo, agradecimiento a la buena conciencia, a la buena voluntad, a la fuerza de voluntad consciente y superior de todo nuestro pueblo en estos días de sacrificio, de paciencia, de lucha. Permanente. Yo estoy pendiente de todo. Las 24 horas del día, y no exagero. En la madrugada, en la mañana, en la mañanita, en la tardecita, en la noche. Estoy pendiente de todo, y de todos, y de todas, de los niños, de las niñas, de nuestro pueblo. Reporte cada dos horas, por lo menos, estoy recibiendo cada dos horas, por lo menos. Acabo de terminar una reunión con el alto mando político militar, el equipo ejecutivo, revisando todos los temas, revisando los reportes, al pelo, al detalle. Estamos ahorita, son las 8 en punto de la noche, es la hora de la oración. Y quise compartir la oración en familia, tomados de las manos, todas nuestras familias. Ocho de la noche, horas de oración nacional. De oración de todas las religiones, a nuestro Dios, a las fuerzas superiores, para que bendigan a nuestra patria, para que nos den fuerza de voluntad, y para que nos permitan avanzar exitosamente en este plan de protección de la salud de nuestro pueblo ante la pandemia mundial, que es pavorosa. Ya vamos a ver los números del día de hoy, a nivel mundial, pavoroso, pavoroso. Cuando uno le entró una cosa en el cuerpo, que no sé explicarla, cuando ve lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Italia, en España, y nos duele. Cuando ve las amenazas de la economía, desplome total, total de la economía. Bueno, año 2020, nos tocó enfrentar esta, y le pedimos a Dios que nos dé fuerza, le pido a Dios que me dé fuerza a mí, para estar al frente, y poder conducir al pueblo de Venezuela, en toda esta travesía huracanada, difícil. Le pido a Dios, y le pido a ustedes, que oren por la patria. Tenemos algunos videos de oración, a esta hora, que siento la oración y la energía del pueblo de Venezuela. Tenemos al Padre Numa Molina, quien quiere compartir una oración con ustedes. Adelante, Padre Numa Molina, ¿estamos listos? Vamos, adelante con el video del Padre Numa Molina. Hermanas y hermanos, continuamos hoy con nuestra cadena de oración. Invitando de nuevo a todas y a todos los cristianos de Venezuela, y a los que son de otras religiones. Todos, desde la espiritualidad, podemos unirnos para orar juntos, por la salud de Venezuela y del mundo. En este momento de pandemia y de cuarentena. Hoy, un día muy especial. Estamos desde Ciudad Caribe, en la iglesia Monseñor Romero. Desde aquí, invitamos a que pongamos hoy en el centro de la reflexión, a la vida de ese mártir. Que hoy está cumpliendo 40 años de su martirio. San Romero de América, como lo llamara Casaldalia. San Oscar Arnulfo Romero. Canonizado el año pasado. Y que hoy estamos aquí recordándolo, invocando su presencia para el pueblo. El cura del pueblo, el obispo del pueblo, que fue Monseñor Romero. Si me matan, resucitaré en el pueblo, dijo un día. También afirmó, parafraseando a San Ireneo de León, la gloria de Dios es que el pobre viva. Invocamos pues a Monseñor Romero a que interceda por nosotros, que interceda por América Latina. Que interceda por todos los pueblos del mundo que hoy están asediados por el COVID-19. La lepra de este momento, la ceguera, la parálisis, todo lo que nos hace daño. Te invito al mismo tiempo a ustedes, hermanas y hermanos, a que nos llenemos de paciencia. A que ayunemos de calle. La cuaresma nos pide ayunar, y estamos en cuaresma. Ayunemos de calle, quedémonos en casa, porque es por el bien de nuestra familia, y por el bien de nuestra comunidad, y por el bien del país. Por el bien del mundo. Yo quiero cerrar dándoles la bendición con el Santísimo. La bendición a todo el pueblo católico de Venezuela que me sigue a esta hora. Venezuela es un país que desde 1899, un 2 de julio, fue consagrada al Santísimo Sacramento. Recibamos pues la bendición con el Santísimo. La bendición a todo el pueblo católico de Venezuela. La bendición a todo el pueblo católico de Venezuela. La bendición a todo el pueblo católico de Venezuela. Amén, amén, amén. Quiero también compartir con ustedes en esta hora de oración nacional, de la cadena nacional de oración de nuestro pueblo, en esta lucha tremenda contra la pandemia del coronavirus, con un líder de las comunidades cristianas, con el pastor Henry Romero, que nos trae la palabra de Dios. Adelante, por favor, pastor. Dios les bendiga grande y poderosamente. Les habla el pastor Henry Romero, de la Iglesia, Ministerio Apostólico y Profético, fuente de vida del Estado de La Guagra. Amados, estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero un tiempo donde usted y yo podemos juntos confiar en Dios, levantar manos santas al Señor, orando y clamando por la sanidad de la tierra. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6, lo siguiente, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El llamado es a quedarse en casa, a orar, a interceder a Dios, para que el Señor tenga misericordia de las naciones del mundo. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Amén. Pastor Henry Romero. Estamos en oración desde el corazón, con todo el respeto, con todo el amor y con toda nuestra pasión de hombres de Dios, de cristianos de Cristo. Vamos a escuchar al Monseñor Benito Méndez, que es jefe de la Capellanía Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Monseñor Benito, denos sus bendiciones, por favor. En la iglesia católica estamos celebrando la cuaresma, 40 días, para dedicarnos a la oración, a la reflexión, a la meditación de la palabra de Dios. Y en medio de esta cuarentena, pues también aprovechamos para estar en casa. No le tengamos miedo a estar en casa, no le tengamos miedo a las familias. Cuando uno ve tanta gente deambulando por las calles, llama la atención y a la reflexión. Y como que le tenemos más miedo a estar en casa y a las familias, que a contagiarnos con este virus tan violento. Pues estemos en casa, compartamos con la familia, aprovechemos para leer, para estudiar, para ayudar, para conocernos mejor, para fortalecer el amor y lo más familiar. Es la invitación que le hacemos desde la Ordenariato Militar de la Fuerza Armada. Quédate en casa, convive con tu familia y fortalece los lazos de amor y de unidad. Que Dios bendiga a nuestra familia y a nuestro pueblo venezolano. Amén, Monseñor Benito Méndez de Trujillo. Mi saludo, mi cariño. En esta hora de oración, donde está la familia unida a nivel nacional. Y quienes nos están viendo en el mundo a través de las redes sociales, Facebook Live, Twitter, Periscope, YouTube. Bueno, también, nuestro sentimiento profundo de oración por la humanidad. Por la humanidad, por los pueblos del mundo y por el pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar a otro líder de la comunidad cristiana, el pastor Luis Rodríguez. Por favor, adelante. Les habla el pastor Luis Eulogio Amado Rodríguez. En el nombre del Señor, quiero pedirle, como presidente de la Asamblea de Venezuela, una organización que en este momento está orando en todo el país. Ese llamado es para que nos unamos todo el país a buscar a Dios, a pedirle misericordia, a pedirle perdón. El amor de Dios se va a derramar. Él es un Dios de amor, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Que Dios a su Hijo, mi querido, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios los ama. El llamado es a unirnos, a amarnos, a tener fe en este momento. Y a creer que Dios no se ha olvidado de nosotros. Que Dios te bendiga, Venezuela, y de esta saldremos en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Le doy las gracias a toda la comunidad católica, a toda la comunidad cristiana, y también a la comunidad judía, a la comunidad musulmana, y a todos los creyentes en las fuerzas de Dios, a todos. Tenemos un mensaje del rabino Isaac Cohen. Bonito mensaje del rabino Isaac Cohen de la comunidad judía en Venezuela. Por favor, ¿estamos listos? Adelante, por favor. Solidarizándome con las palabras del señor presidente de la república, pidiendo que las religiones instaladas en el país, oremos por Venezuela, oremos por sus ciudadanos, oremos por todos los ciudadanos que habitan en esta tierra de gracia, que Dios elimine este coronavirus, que Dios elimine toda enfermedad a este país, que reine entre nosotros el amor y la fraternidad, que nos acerquemos a Dios realizando obras de bien, ayudando al ministeroso, ayudando al necesitado, y estoy seguro que Dios todopoderoso escuchará nuestras pregarias. Además, quisiera decir que la comunidad judía venezolana, este próximo miércoles 25, entrará en ayuno, ayunará mediodía, para que Dios todopoderoso, viendo que nuestras grasas se queman, como si fuese un sacrificio que se le ofreciere a Dios en el altar, que se le ofreciere a Dios en el templo de Jerusalén. Nosotros también queremos que por medio de ese ayuno Dios contemple nuestra oración. Nos incorporamos a este ayuno que convoca el rabino Isaac Cohen como cristianos en unión frente a los ojos del Dios, de nuestro Dios. Y pedimos las bendiciones. Hoy, martes 24 de marzo, precisamente. Hemos tenido una jornada intensa de trabajo. Tengo mucha información. Agradezco a todos los canales de televisión, a Benevisión, Globovisión, Televen, a TV, a TV Fan, a Vive TV, a Meridiano TV, a Globovisión, bueno, a todas las televisoras regionales, a las radios, que se han conectado voluntariamente a este mensaje informativo necesario, de reflexión siempre, de información veraz, de orientación y de unión del carácter nacional, de la voluntad nacional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Voy a compartir con ustedes, si me permiten, a esta hora, a las 8 y 20, me corresponde mi té de malojillo. Voy a compartir con ustedes esta infusión, que además de sabrosa, natural, está bendita y es bueno para todo. Yo que soy asmático, sé muy bien lo que es el malojillo, el jengibre combinado con miel, excelente. Aquí está, ustedes tienen la fórmula, ya se ha explicado. Y hay otras fórmulas que han ido surgiendo, gracias a la sabiduría popular, a la sabiduría de nuestras abuelas, de nuestras madres, a la sabiduría, valga la expresión, de los sabios. Gracias, doctor Sirio Quintero, gracias a usted, que nos va abriendo puertas diferentes, puertas nuevas, sabroso, con su permiso. Sanador, sabroso y sanador. El que lo quiera, y el que no esté de acuerdo, que no lo haga. Para eso hay democracia y libertad. El que no esté de acuerdo, que no lo haga. Y el que lo quiera hacer, Silia y yo, aquí está Silia, preparamos 10 garrafas, y se las mandamos a toda la familia. Y me preguntaban, bueno, una tacita pequeña de café, y uno se echa su guamazo cada tres horas, dos, tres horas, unas cinco, seis veces por día. Sabroso, pues. Hay quienes han tratado de burlar de esto. Pero, ¿por qué se burla? Respetémonos. Respetemos la, la fe, las creencias, y el conocimiento, la sabiduría ancestral. A Dios rogando, y con el malojillo, curando. ¿Ah? Bueno, nosotros trabajando, con la ciencia, con la ciencia, hemos ido avanzando en todo lo que es los procesos de la cuarentena nacional, la cuarentena, bueno, cuidando las comunidades, cuidando que la cuarentena se cumpla, cuidando a nuestros niños, a nuestras niñas, avanzando en distintos temas, en el tema del despistaje. y tengo que informar que hoy se detectaron siete nuevos casos que se suman a los ochenta y cuatro que ya teníamos y llegamos a noventa y un casos detectados. Afortunadamente, en Venezuela, a pesar de que hemos tenido algunos casos graves que estamos atendiendo, no hay fallecidos todavía. que Dios nos acompañe. Siete nuevos casos. Tres del estado Lara. Atención, estado Lara. Atención. Ya voy a decir cuántos casos hay en cada estado. Tres de estos siete son de Lara. Uno de Caracas. Otro caso de los Roques. Estaba apareciendo de aquella fiesta los casos de los Roques. ¿Tú no fuiste para esa fiesta Escalona? No fue Escalona. Un caso de Miranda. Otro caso de Miranda. Y un caso de Huarico. Creo que es el primer caso que aparece en Huarico. Huarico. Mis hermanos de Huarico. Siete casos. Noventa y uno. Aquí tenemos con su permiso aquí están, fíjense ustedes, treinta y nueve casos del estado Miranda. Hoy hubo una reunión especial con el gobernador de Miranda, los alcaldes, el ministro Reverol y se tomaron medidas nuevas, especiales. Yo le pido al gobernador Héctor Rodríguez que informe ampliamente mañana las medidas para proteger el estado Miranda, para aislar los municipios que tienen mayor número de casos y para tomar medidas especiales de protección para el pueblo del estado Miranda. En segundo lugar está Caracas, el distrito capital, catorce casos igualmente. se están tomando medidas especiales y pido al pueblo de Miranda y de Caracas la máxima cooperación a la familia, a la familia para poder controlar esta situación. Igualmente en La Guaira nueve casos, en Aragua ocho casos, en Lara cuatro, son los donde hay mayor número de casos, en Barinas tres, tres detectados en Los Roques y atendidos debidamente y en el resto del país, Anzuategui dos, Apure dos, ya dije, Aragua ocho, Barinas tres, Cogedes uno, Caracas catorce, Falcón dos, Huarico el primero, Huarico, 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 La Guaira nueve, Lara cuatro, Los Roques tres, Mérida uno, Miranda treinta y nueve, sobre todo el este de Caracas, lo que son los municipios Baruta y El Atillo, Monagas uno, Nueva Esparta uno y el Zulia uno. Aquí está esta tabla, aquí está la tabla para que ustedes vean, para que ustedes vean la tabla, no se ve muy bien, la tabla como se está moviendo, pudiéramos decir que la curva la tenemos todavía aplanada y controlada y espero con el favor de Dios y la colaboración de la cuarentena nacional, social, voluntaria y consciente, nosotros lograr que esa tabla la mantengamos, hemos tenido dos picos, el día dieciséis de marzo, lunes, antepasado, dieciséis casos y el día veinte de marzo, veintisiete casos, luego se ha mantenido tres casos el veintiuno de marzo, cuatro casos el veintidós de marzo, siete casos el veintitrés de marzo, siete casos el veinticuatro de marzo, de estos casos cuarenta y siete hombres, cuarenta y cuatro mujeres, recuperados, quince casos, recuperados que han restablecido plenamente su salud, de estos noventa y un casos, igualmente, bueno, estamos nosotros avanzando en todo el sistema patria, fíjense ustedes, este dato, ya han hecho la encuesta elaborada por la Organización Mundial de la Salud en coordinación con el Consejo Científico de Venezuela, el Ministerio de Salud trece millones trescientos cinco mil trescientos treinta y siete carnetizados del carnet de la patria, se ha determinado casos por ser visitados en su casa treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis, treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis, ya se han visitado veintisiete mil doscientos cuarenta compatriota, médicos, médicas, líderes de calle de las UVC que están visitando en el terreno casa por casa diecisiete mil cuatrocientos tres compatriotas, que le doy las gracias, en este momento estamos haciendo el estudio y el despistaje de mil doscientos casos de estos que se determinaron por la encuesta en la metodología de aproximación de gente que tiene síntomas diversos, de cualquier tipo de síntoma viral, pues, gripal, mocosidad, malestar en el cuerpo, alguna fiebre, tos, dolor de garganta y le caemos encima. Le ponemos tratamiento inmediato lo aislamos en su hogar con todas las medidas de seguridad de salud y de allí derivamos estos mil doscientos casos que en este momento, entre hoy y mañana, se está haciendo un despistaje dentro del sistema que he llamado el despistaje ampliado personalizado. Estamos, como decía ayer y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, pasando de la defensiva de la cuarentena a la ofensiva, como dice el doctor Tetros, director de la Organización Mundial de la Salud. Estamos saliendo a buscar los casos que pueden estar por ahí. Hay dos tipos de casos, los importados, que son los que nos hemos encontrado hasta el día de hoy, y los casos que se llaman comunitarios. Quiere decir, ya las personas que se han infectado con la enfermedad ya por transmisión de gente que tuvo algún tipo de vinculación y trajo la enfermedad, porque la enfermedad entró desde el exterior, desde afuera, como todos sabemos, pero ya hay casos comunitarios. Ya sobre eso se va a informar con mayor detalle porque se está haciendo el estudio de los últimos casos. Buscando para ver, buscando cada caso, dónde estuvo, cómo se pudo haber contaminado, infectado, y bueno, todo el seguimiento de las personas que ha tocado. Esto no es fácil, esto no es fácil. Estamos luchando contra lo que se llama un enemigo invisible, invisible. Miren las estadísticas del mundo, atención, es muy importante que estemos pendientes de lo que está pasando en el mundo. 421.069 casos confirmados a esta hora, 421.069, 18.802 fallecidos, muertos, 108.328 recuperados, países con casos, vamos a seguir, China que controló, Italia que ya llegó el día de hoy a 69.176 casos, hoy tuvo Italia un solo día 5.249 casos detectados. Italia es el país que lamentablemente y por mucho dolor nuestro y de la comunidad italiana en Venezuela con la cual siempre nos solidarizamos lleva 6.820 fallecidos. Solo el día de hoy se registraron 743 fallecidos. Es lo que le digo, le entra a uno una cosa en el cuerpo de dolor, una cosa dura en el cuerpo le entra, pero también nos entra mucha fuerza y energía para proteger a nuestro pueblo, para no descansar, para crear conciencia, para unir a la familia venezolana, para que tengamos nosotros un despertar colectivo, para que nos cuidemos, nos entrecuidemos todos los venezolanos, todas las venezolanas, todas las comunidades, toda la familia venezolana, nos cuidemos y le demos el valor que tiene a la cuarentena nacional, le demos el valor que tiene a la encuesta del sistema patria, le demos el valor que tiene a todas las medidas de salud, de protección, de limpieza, etcétera, etcétera. En el tercer lugar, a nivel mundial, ya pasó los Estados Unidos 53.482 casos. Hoy en los Estados Unidos a esta hora se registraron 9.748 casos, o sea, Estados Unidos está creciendo por día un aproximado, Jorge, de 10.000 casos. 40%, 696 fallecidos, hoy fallecieron 143 en Estados Unidos. Realmente es pavoroso ver las noticias de Estados Unidos, es pavoroso de verdad. Dijo hoy el director de la Organización Mundial de la Salud que el epicentro de la crisis de coronavirus mundial se está trasladando a los Estados Unidos de Europa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están los dos epicentros, Estados Unidos y Europa. En cuarto lugar mundial, nuestra madre patria, nuestra hermana también España, 42.058 casos. Hoy registraron 6.922 casos y lo que es más pavoroso, 2.991 fallecidos y sólo el día de hoy 680 personas fallecieron. ¡Pavoroso! Esto nunca lo había vivido ninguna generación, ni nuestros abuelos, ni los abuelos de nuestros abuelos vivieron esto. Por eso es que yo me dedico a trabajar, nos dedicamos y pido la Unión Nacional, pido la solidaridad, abrir el corazón, abrir el corazón, unirnos como venezolanos y venezolanas y darle valor a lo que estamos haciendo porque estamos nosotros un paso, dos pasos, tres pasos adelante de esta crisis pavorosa, protegiendo y cuidando a la familia y haciendo de tripas corazón para paliar cualquier problema, necesidad, cualquier circunstancia que necesita de la mano del gobierno, de la acción del gobierno, de la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la acción de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, de la acción de toda la sociedad venezolana. Después viene Alemania, ya pasó al quinto lugar, Irán, Francia, Corea del Sur, el Reino Unido, los Países Bajos, Austria, etcétera, etcétera. Por aquí debe estar registrado Venezuela, más adelante, con los casos, sí, con los casos de ayer, 84, dice Venezuela aquí, y hoy se suman siete para llegar a 91, trabajando intensamente. vamos entonces al despistaje de todos estos casos y a seguir informando de manera permanente cada cosa, cada cosa. Yo pido la mejor, buena voluntad y el apoyo a todo el personal profesional de la salud venezolana, el apoyo a todo el personal de trabajadores y trabajadoras de la salud venezolana. Y pido la unión. Esto no es un problema, se lo digo porque he escuchado a algunos médicos de oposición declarando con algunos sentimientos raros como deseando que la cosa sea peor en Venezuela a uno, dos, tres de ellos. Yo le digo, esto no es un problema de oposición y gobierno, esto no es un problema de ideologías o de partidos políticos, esto es un problema de la humanidad, este es un problema de vida o muerte, este es un problema o nos salvamos todos los venezolanos o las venezolanas o pudiéramos vivir la tragedia que está viviendo otros países del mundo. Se los digo para que reflexionen con su familia, ustedes que han servido de vocero como profetas del desastre, por amor de Dios, tengan un momento en la vida donde dejen las peleas y los conflictos a un lado y unámonos como venezolanos, unámonos. Le consta a uno de ellos todo lo que hemos hecho, uno de ellos está al cargo de uno de los casos que ha estado grave. Él sabe quién es, él sabe quién es, no voy a decir su nombre por respeto, porque lo respeto, pero él sale con todo el odio que tiene a declarar y él está atendiendo en una clínica privada a una de las personas que ha estado grave y que hemos estado pendientes para recuperarlos. Bueno, que hay diversos tratamientos, se están probando clínicamente tratamientos para llevar la enfermedad, para superar la enfermedad, para curar al enfermo y estamos haciendo el esfuerzo y debemos reconocernos mutuamente, respetarnos mutuamente, no es tiempo de peleas entre oposición y gobierno, es tiempo de unir esfuerzos, de unir esfuerzos y seguir avanzando. Nosotros todos los días, yo estoy todos los días pasando revistas de las pruebas ampliadas, personalizadas, de la encuesta patria, de las visitas casa por casa, tengo gran fe en la visita casa por casa para descubrir todos los casos que hay y poderlos atender y romper, cercar la cadena de contagios y poder decir más temprano que tarde hemos logrado el objetivo de parar la cadena de contagios. Poder decirlo con las pruebas en las manos para poder pasar en su momento en su momento a lo que yo llamo una normalidad relativa vigilada como toda sociedad ya estamos viendo como China ha venido restituyendo las ciudades donde estuvo el epicentro de la epidemia en su momento ha ido restableciendo el transporte público los centros de trabajo y la vida social pero una normalidad donde ustedes ven a todo el mundo con sus mascarillas mucha gente con sus guantes cuidándose cero abrazos cero besos bueno una normalidad es una pandemia terrible y nos tocó este año 2020 nosotros como dijo hoy el ministro Tarek el Aysami en su rueda de prensa el mediodía nos hemos venido preparando para enfrentar las dificultades que nos ha tocado por el bloqueo las sanciones la guerra económica y bueno por eso es que tenemos un carnet de la patria por eso es que tenemos los bonos del carnet de la patria por eso es que tenemos el sistema patria por eso es que hemos ido fortaleciendo barrio adentro y la misión barrio adentro por eso es que hemos ido creando los distintos mecanismos para apoyar a la economía informal y sus trabajadores para apoyar al sector privado venezolano con créditos con apoyo con facilidades de diversos signos por eso es que yo me reúno permanentemente con el sector privado con la pequeña mediana industria hemos ido preparando mecanismos para que los motores económicos del país pese a la persecución mundial del gobierno de Estados Unidos pese al bloqueo continúen prendidos activados hay una conciencia mundial que se ha venido levantando contra el bloqueo y las sanciones criminales y vamos a continuar hasta que se levanten todo el bloqueo y las sanciones por lo menos en toda esta etapa de la pandemia todo todo sobre eso estuvimos hablando hoy conjunto de acciones legales jurídicas políticas diplomáticas la Unión Europea ha dado una declaración muy positiva en relación a estos temas la alta comisionada Michelle Bachelet dio una declaración muy positiva el día de hoy y bueno todo el sistema de Naciones Unidas se está movilizando para que a los países perseguidos como Venezuela sancionados se le levanten esas sanciones y debe ser un clamor nacional de toda la conciencia nacional así exigirlo sobre el tema de la economía estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con el abastecimiento y el proceso productivo me he comunicado atención con los 2310 consejos productivos de trabajadores 2310 CPT que es otro instrumento nacido en el medio de la guerra económica para mantener los motores económicos funcionando los 2310 CPT están listos para continuar trabajando y los motores productivos y la economía productiva venezolana se mantenga laborando trabajando cuando digo están listos están todas las medidas de seguridad sanitaria todos los protocolos garantizados para todos los trabajadores de esos 2310 unidades productivas de los consejos productivos de los trabajadores que deben meterse de frente en el proceso productivo en la resolución de problemas y nosotros apoyando financieramente apoyando con las nóminas apoyando con las materias primas con los insumos apoyando con el transporte apoyando con todo una economía de resistencia para garantizar la producción de lo que el país necesita ahí estamos miren todos los días un conjunto de reuniones con los gremios con los distintos sectores con los CPT para garantizar por distintas vías garantizar que se cumpla la orden de producir producir trabajar producir así que bueno estamos pendientes de todo yo le sigo haciendo un llamado a la familia venezolana a la unión a la conciencia superior y que nos mantengamos como estamos unidos como pueblo a todos los gobernadores gobernadoras protectores protectoras de todos los estados a mantener la coordinación de los puestos de mando el puesto de mando presidencial el puesto de mando regional los puestos de mando por alcaldía las 335 alcaldías sin distingo ningún género el poder popular las unidades populares de defensa integral las vch los consejos comunales las comunas los clap todo todo toda la red de movimientos sociales de poder popular la fuerza armada nacional bolivariana con la máxima moral de proteger al pueblo acompañar al pueblo servir al pueblo la policía nacional bolivariana los bomberos protección civil recorriendo las calles trabajando en una situación sumamente compleja en medio de esta circunstancia yo me he visto obligado a alertar a nuestro pueblo de conspiraciones que lamentablemente continúan y se hacen muy peligrosas por el odio que maneja mañana mañana el doctor Jorge Rodríguez va a dar detalles sobre alguna de estas detalles de información que manejamos de diversas fuentes desde Colombia y desde Venezuela hoy fue capturado perdón ayer fue capturado una persona con un vehículo que se trasladaba de Barranquilla a Río Hacha algunos medios de prensa de Colombia lo informaron pero en lo fundamental lo callaron nosotros tenemos las pruebas los videos fue capturada esta persona con una arsenal de armas aquí tengo los datos con un arsenal se llama Jorge Alberto Molinares Duque con equipos tácticos de guerra lo capturó la división de contrainteligencia militar en la carretera de Barranquilla a Río Hacha y esta persona declaró que todos esos fusiles se lo iban a entregar a un tal alias Pantera mañana Jorge Rodríguez va a explicar todos los detalles de un núcleo terrorista que se entrena en Río Hacha en Barranquilla y está copilando armas y dice que va a atacar a Venezuela en cualquier momento lo digo porque tenemos mucha información y mañana la vamos a develar completa estoy obligado compatriota me perdona a los que no le gusta que yo dé estas informaciones me perdona pero estoy obligado porque tengo que defender la paz la estabilidad de toda Venezuela porque Venezuela rechaza el terrorismo la violencia en todas sus formas porque quiero garantizar la tranquilidad de Venezuela en cualquier circunstancia la paz de Venezuela en cualquier circunstancia y porque sé que es mucho el odio de quienes dan las órdenes en el norte y quienes apoyan a estos grupos desde Colombia desde el poder en Colombia para venir a hacer daño a Venezuela sobre todo en estas circunstancias de pandemia mundial que está enfrentando la humanidad y que estamos enfrentando nosotros además hay que ser muy miserable tener mucho odio estar muy dañado del alma para plantearse ataques terroristas violentos y traer armas y violencia a nuestra patria desde Colombia para perturbar la paz y el esfuerzo nacional de unión general que está haciendo todo nuestro país quería dar estos detalles porque cuando yo hablo fíjense el domingo hablé hoy es martes ayer ayer lunes capturan a este grupo terrorista estas armas que iban para este grupo terrorista ahí están los videos ahí están las pruebas yo lo dije el domingo porque tenía mucha información de la activación de focos golpistas y terroristas desde Colombia y desde Estados Unidos han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela como sea se van a quedar con los crepos hechos porque en Venezuela el pueblo con el favor de Dios va a garantizar lo que necesitamos la paz la unión el avance juntos la superación de esta pandemia la aplicación de todas estas líneas para avanzar avanzar en toda esta línea con mucha con mucha paciencia con mucha conciencia con mucha unión nacional avanzar en la cuarentena nosotros tomamos de primero la medida de la cuarentena nacional de toda América Latina y el Caribe de toda América porque en Estados Unidos todavía no se ha decretado en Estados Unidos en algunos estados Nueva York California lo han decretado los gobernadores pero todavía el gobierno de Donald Trump no decreta una cuarentena nacional para proteger a ese país Venezuela dio el paso adelante en el momento que lo teníamos que dar y bueno vamos construyendo una nueva conciencia una buena conciencia en familia en familia reencontrándonos con los valores de la solidaridad del amor de la tolerancia de la paciencia y yo le pido a todos los venezolanos que en oración permanente que en unión nacional continuemos en este camino fortaleciendo 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 la cuarentena nacional radicalizando la cuarentena nacional oído a todos los venezolanos y venezolanas es por ti compatriota es por ti mujer es por ti compatriota es por ti hombre es por ti abuelo abuela es por ti joven venezolano hoy estuve perfeccionando un conjunto de elementos de la misión chamba juvenil de protección estamos perfeccionando los nuevos elementos pensaba lanzarlos hoy pero más bien le vamos a agregar nuevos elementos con la esperanza de tenerlos listos ya para activarlos mañana es contigo joven es con los niños y niñas de nuestros hogares con los niños y niñas de nuestros hogares continuar en unión familiar fortaleciendo la cuarentena fortaleciendo los mecanismos de protección de salud dentro del hogar dentro de la comunidad y nosotros avanzamos con la cuesta patria con el despistaje ampliado personalizado y con información permanente preparándonos para avanzar pidiendo a Dios y con el favor de la unión nacional lograr que nuestro pueblo verdaderamente poder decir ha valido la pena y vale la pena el sacrificio de esta cuarentena la lucha heroica que estamos dando por nosotros y junto a la humanidad contra esta pandemia pavorosa para proteger a Venezuela proteger a nuestra familia sigamos adelante nosotros vamos a seguir trabajando coordinando le doy las gracias a todos los funcionarios civiles militares todos los funcionarios de salud que están a esta hora en las calles que a primera hora salen a proteger a nuestro pueblo continuemos así lo estamos haciendo por una causa mayor lo estamos haciendo por una misión mayor la salud del pueblo sigamos adelante con mucha fuerza que Dios bendiga a Venezuela y más temprano que tarde tendremos en nuestra mano la victoria de esta gran batalla que estamos dando buenas noches Venezuela Venezuela amada que Dios nos bendiga a todos muchas gracias